Los tiros eran en el clan, solo en el clan. Yo tenía una pistola 9 milímetros con dos alimentadoras, una que exclusivamente él mataba. Yo me acuerdo un capitán me dice, chuta, si es un asco, duvanda. Tú me enteraste una pistola 9 milímetros rando y quedara con cuatro municiones y con la cacha cerrada en esta parte de acá. Dispara y se le encasquilla. Y ahí Fernando Hermosa le pega una paliza, le rompe la cabeza, que tiene que no ser m**** y tiene que aprender a disparar. Así se dispara. ¡Suscríbete al canal! El relato que yo voy a dar como el oficial que dirigió, el oficial que organizó y planificó la captura de alias El Niño del Terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!